Así lo expresaron tanto la tía, el primo y el padre de la menor, quien fue asesinada embarazada por el padre de la criatura, quien se negaba a asumir su responsabilidad, encontrando como su salida a matar a la joven y dejándola abandonada en unos matorrales en el municipio de Villa González. La justicia, ¿cuántos años esperan ustedes que realmente intervienen con su ley? 40 o 50, eso no tiene que salir, que no salga de ahí. Que es culpa de su condena, porque el crimen que ha cometido es un crimen doble, que salga justicia, eso es lo que esperamos. Como padre la quería demasiado en el mundo, la apreciaba mucho esa hija de mi vida, que no se metía con nadie, una niña que no salía de ahí y viene a pasarle este caso tan feo, que no se había visto así nunca, con Dios delante. Yo lo que quiero es justicia, justicia con Dios delante, que la justicia se ocupe de ese caso. María Mileni Sánchez, de 16 años de edad, quien se encontraba embarazada al momento de ser asesinada por Iván Bencosme, de 28 años, presentaba signos de violencia. Con golpes y múltiples heridas de alma blanca, quien tenía seis meses de embarazo, fue dejada abandonada por su verdugo en la avenida Joaquín Balaguer, amarrada próximo a una empresa en esa zona. Noticias 55, Marisela Gutiérrez.